¡Apache! ¿Por qué tú me lastimas si yo te haré mi vida? ¿Por qué me haces sufrir si vivo para ti? Amor, 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 te quiero tanto Amor, 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 ya no me hagas daño Amor, 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 te quiero tanto Amor, 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 ya no me hagas daño Amor, 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 Si nunca te he engañado Tú ya no me quieres Por favor, vete Ya no me quieres Vete Amor, amor, amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Amor, amor, amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Amor, amor, amor